If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the reds Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, niñas, el día de hoy como ya vieron en el título va a ser un video un poco diferente, es un video que ustedes me estaban pidiendo muchísimo me habían pedido ya desde hace tiempo pero no lo había podido grabar y bueno estuve ausente unos días chicas porque mi niño estuvo enfermo y lo tuve hospitalizado y bueno ahorita tiene que estar en cuidados entonces este por eso estaba ausente pero ya estoy aquí de regreso y pues les traigo este videito de mi esposo narra este maquillaje que traigo el día de hoy espero que les guste, lo hicimos con mucho mucho cariño porque yo sé que ustedes quieren que él pues salga en mis videos, es penoso y yo creo que pues va a estar un poquito difícil para que salga pero por lo menos pues quiso grabar el maquillaje, quiso grabar la voz pero bueno mis niñas pues las dejo con este video, espero se diviertan si les gusta por favor regálenme una manita arriba y no se les olvide de visitarme en mis redes sociales tengo Facebook, Twitter, Instagram por allá las veo chicas, las quiero mucho como siempre les digo Diosito me las bendiga y les mando besitos chicas vamos a comenzar pues ahora aquí se va a poner un primer de City Color, el rosita este ahora un corrector verde este creo que ese es para las zonas así con tendencia roja o rojas este ahora con una paleta de correctores de My Colors y en la parte de la ojera este con uno naranja ahora la base de Bisú me parece que ella es tono 2 en Bisú igual siempre se la pone así con puntitos y este con la esponja a toquecitos es este, así es como ella siempre se lo pone a toquecitos o es como ella siempre dice que todo es a toquecitos y pues bueno en esa parte del ojo ahora con la esponja grande este ya difuminando pues un poco integrándolo un poco más bueno así se ve, así se aprecia este ahora otra vez no sé qué no sé qué va a poner otra vez pero bueno otra vez toquecitos ahora este eso no, no, no no sé bien qué es pero parece como bueno queda como si fuera un gato así como con bigotes y y abajo me parece que es para las ojeras igual con la con la esponja pequeña igual a toquecitos este y pues sí así no, no me queda muy muy bien claro como para qué es ese producto pero no, no, no no sé ahora parece que está poniendo un poco de de blanco o de de polvo quizá ah yo creo que sí como ella lo que dice que que lo sella o algo así supongo y lo está haciendo como como si ya fuera con un contorno o algo así este ahora las cejas está haciendo con uno de esos kits este pelito por pelito como ella dice este este eso que salió fue el espejo ahora este pues está dándole la forma este ahí están sus redes sociales para que la sigan este por sus redes este eso me parece que es como una cera me parece que sí me parece que hay productos de esos para la ceja que traen este como una tipo cera y esa parte también creo que también ya vienen los productos que es como un iluminador para el hueso o algo así bueno yo me he dado cuenta que que esos ya vienen así no ahora está difuminando con una brocha grande haciendo esos trucos con el con el pelo de la brocha y ahora supongo que estaba poniendo polvo porque lo mostró y ahora este con esas brochas de esas brochas moradas me parece que son las de City Color son las que más más utiliza bueno entre otras ahí parece que ya está aplicando lo que viene siendo contorno todo eso también me lo aprendí porque ahora sí que estuve en todos los cursos con Xavi ¿no? de camarógrafo y este y quiera uno o no aprende algo este ahora un rubor de es un iluminador parece de Too Faced el de Corazoncito igual con esa brocha morada también me parece que es de City Color ahora esa brocha me parece que es de cara sí creo que sí es de cara está aplicando ahí una una sombra me imagino que debe ser como de base ahora esa es una paleta de Lorac y supongo que está poniendo su tono de transición que dice ahora una paleta de Bisú no sé qué estado sea no alcancé a ver este pero bueno igual está aplicando con una brocha de de las de City Color que son esas del mango bueno de la pélula morada y ahora otra sombra más más subida en tono esa esa brocha me parece que también es de cara esas negras con dorado me parece que son de de las de cara y ahora este con una de City Color está aplicando el párpado móvil creo que se llama párpado móvil este una sombra con la con el pincel de City ahora este igual otro tono de me parece que esa pared también era de Lorac un tono parece que es como gris está este igual utilizando una brocha igual de City Color este las alterna y siempre tiene también esa brocha me parece que es una de Real Techniques porque esas son esas que son así como como en colores cromados ahora este va a poner un producto de Adara no alcancé a ver bien que era me parece que es el delineador este esa brocha igual así este no sé bueno se les ocurrió hacerla así doblada y creo que se presta más ella dice que no pero yo digo que si ya muy experta para hacer eso porque le sale la primera ahora ya con la con la brocha con la brocha con la cuchara se está enchinando las pestañas y va a poner la máscara no sé qué máscara sea pero no alcancé a ver pero bueno ya la está colocando y ahora va a poner pestañas postizas ahí este ya la va nada más a colocar este hijo de me parece que esa ya se pegó ahí y bueno ya nada más la está acomodando ahora está dando este la otra mano de máscara que es el secreto que para disimularlas creo y este ahora un poco de rubor supongo ahora sí con la misma paleta de bisú y supongo a ser la de chapas me parece que por el traje que trae la muñequita puede ser la de chapas ahora este está haciendo este por dentro el delineado y abajo eso este igual siento que hay que hacerlo con cuidado porque se puede lastimar es bueno uno el ojo igual ahí como como jalando un poco la sombra no sé ahí supongo que hacer como un iluminador o algo no alcance a ver bien igual la nariz la boca y ahora este es un un este un brillo o este si pues un gloss o algo así no 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 es tanto como lo que ella le llama labial sino más bien a lo que ella le llama lip gloss no sé qué marca sea nada más como para dar brillo y ya ahí un poquito un toque al al cabello y pues ya quedó bien bueno definido ahí donde es el el contorno las cejas este las pestañas las sombras y pues creo que ese es el resultado ya no faltó nada más y aquí es siempre casi donde se despide este les dice que muchas gracias que las quiere mucho que les manda muchos besos y que Diosito las bendiga y bye o algo así y Gracias por ver el video.